El licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Asha Tikakiske, Intlayekanki, licenciado Adelfo Regino Montes, Intlen, Intlayekanki, Intlen, Inochtin, Altepeme. El licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Les he dado un saludo y un agradecimiento muy especial en la lengua mije, la lengua yuc, que se habla en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Y en especial he manifestado que es para nosotros un honor que el día de hoy, 3 de enero, inicie su gira nuestro señor presidente de la República, aquí en San Pablo del Monte, en esta histórica comunidad, municipio náhuatl del Estado de Jalisco. Del Estado de Tlaxcala. Perdón. Del Estado de Tlaxcala. Con su venia, señor gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, así como de las autoridades que nos acompañan en el presidio, al ciudadano Huberto Benito Cano, presidente municipal de San Pablo del Monte. Al ciudadano Francisco Javier Pérez Luna, presidente de la comunidad de San Isidro, buen suceso Tlaxcala. Y a nuestra hermana María Ignacia Esperanza Yonca Gaspar, autoridad indígena de Ixtenco. Muchas gracias, señores autoridades nahuas y otomíes, que nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera dar un especial agradecimiento a nuestras hermanas y hermanos que han llevado a cabo la ceremonia indígena al inicio de este acto, ceremonia indígena denominada como Xochipitzauac y que consiste, que está acompañado con música de cuerdas, de violín, guitarra y contrabajo y que se ejecuta en situaciones dignas de revaloración, como es la convivencia y el uso de la palabra dentro del ritual, actos y momentos en donde se manifiesta la práctica de valores como son la unión, el respeto, el amor y la amistad. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este baile ritual y por esta entrega del bastón de mando a nuestro señor Presidente de la República. Hoy estamos realizando... Muchas gracias, hermanas y hermanos, por estas muestras de júbilo y de agradecimiento a nuestro señor Presidente de la República. Como ha sido dicho por mi hermano indígena que me ha antecedido, el señor Presidente de la República está realizando una gira en todo el país para mantener, para realizar un diálogo con los pueblos indígenas y afromexicanos. Y es muy simbólico que aquí en San Pablo del Monte realicemos hoy la gira número 20. El número 20, como ahora el año 2020, tiene un simbolismo muy especial en la cosmovisión y en el pensamiento de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Recuerden ustedes que el calendario mesoamericano es un calendario vigesimal que está basado en el número 20. El número 20 significa la plenitud, la completitud, la integralidad en el punto en donde se cierra un círculo. Y por eso, ahora que estamos iniciando el año 2020, queremos que este año sea el año en el que México alcance su plenitud como nación, en el que logremos consolidar la cuarta transformación de la República que encabeza nuestro señor Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y por eso, también es muy importante que el día de ayer se hayan congregado nuestras autoridades indígenas para consensar su palabra, porque todos estamos conscientes que sólo a través del diálogo, a través de la palabra, podemos resolver los múltiples desafíos que viven nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y por eso quiero agradecer a las autoridades nahuas y a las autoridades otomíes que han tenido su reunión el día de ayer y que hoy nos han presentado sus importantes conclusiones. Conclusiones que tienen que ver con el fortalecimiento de su organización comunitaria, con el reconocimiento de sus comunidades indígenas, como es el caso de Guadalupe Ixcotla, Guadalupe Tlaxco y Magdalena Tlatelulco, así como esta demanda de reconocimiento del municipio indígena de San Isidro, buen suceso. También es muy importante escuchar y valorar este planteamiento de ustedes de proteger el maíz nativo como parte de la identidad ancestral, como parte de esta histórica demanda de dar protección natural y cultural a sus pueblos y a sus comunidades. También tenemos muy presente esta demanda de ustedes aquí en las faldas del Cerro de la Malinche de dar una protección especial a sus tierras, a sus territorios, y que por la vía del acuerdo se puedan resolver los conflictos agrarios existentes en estas regiones. También quisiera destacar este punto que han planteado de crear un centro coordinador de pueblos indígenas y una radiodifusora cultural indígena en el Estado de Tlaxcala. Yo quisiera decirles que aquí en Tlaxcala lamentablemente no tenemos un centro coordinador y quisiera con la veña del señor Presidente de la República que todos trabajáramos para que pudiéramos hacer realidad esta importante propuesta, porque además no lo queremos hacer solos, sino que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas quiere realizar esta tarea de la mano de sus pueblos y de sus comunidades. Y todo esto, estoy seguro, todo esto lo vamos a lograr, estas demandas lo vamos a resolver siempre en un marco de coordinación entre el gobierno municipal, el gobierno del Estado, y desde luego las diversas dependencias y entidades del gobierno de la República. Para finalizar mi intervención, hermanas y hermanos, yo quisiera enfatizar la importancia del diálogo para resolver nuestros problemas, para encaminar cada una de las soluciones que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. El gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador sigue el principio juarista de que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Por eso, para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha sido tan importante realizar un proceso de diálogo y consulta con nuestros pueblos y con nuestras comunidades. queremos transformar este país y lo queremos hacer a partir del diálogo, a partir del acuerdo. Y yo quisiera decirles que siempre, bajo liderazgo de nuestro presidente, durante el año 2019, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas hemos realizado 150 procesos de consulta a lo largo y ancho del territorio nacional. Hicimos 10 foros para la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Realizamos 25 foros de consulta para participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Hicimos una asamblea general comunitaria y cinco asambleas de seguimiento para el establecimiento de y para la ampliación y rehabilitación como aeropuerto mixto civil-militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar Número 1, Santa Lucía, Estado de México. Esta asamblea lo realizamos en Jaltocán. Hicimos 56 foros regionales de consulta para promover la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. También hicimos 7 asambleas de consulta y 14 asambleas de seguimiento para el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Y finalmente, en el pasado mes de diciembre, hemos hecho 15 asambleas regionales informativas y 15 asambleas regionales consultivas con relación al proyecto de desarrollo del Tren Maya. Con esto, hermanas y hermanos, nosotros podremos acreditar, no en el discurso, sino en los hechos, de que hay una genuina, una auténtica voluntad de diálogo del Gobierno de México con nuestros pueblos y con nuestras comunidades. Esto es lo que va a guiar nuestro caminar. Y por eso quisiera citar una frase histórica, un poema del rey Nezahualcóyotl, cuando dice, Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y en el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. Y sobre la base del amor, vamos a reconstruir este país. Sobre la base del diálogo, estoy seguro que juntos vamos a hacer realidad, estamos haciendo realidad la cuarta transformación de nuestro querido país, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tla Sokamati, Dios gohuide, bukterkes.